Posgrado de Universidad Mayor presenta Seguramente también a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, llegó hasta su computador aquella fotografía del Mall de Castro que generó en toda la comunidad bastante impacto. Bueno, a raíz de eso, queremos hablar en esta mesa de diálogo de cuánto impactan, tal vez, en la ciudadanía estas grandes construcciones que de pronto irrumpen en la ciudad. Sean bienvenidos a esta mesa de diálogo dedicada a la arquitectura, desde la Confitería Torres. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Fernando Marín, arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor y socio de MAO Arquitectos. Junto a él, Luis Eduardo Bresiani, académico de la Universidad Católica, presidente del Colegio de Arquitectos y Daniel Jaue, urbanista y actual candidato a la Alcaldía de Recolera. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Como siempre, nos reunimos desde este clásico, la Confitería Torres, en el centro de Santiago, con linda arquitectura, que vamos a comentar también seguramente más adelante. Estamos en esta mesa de diálogo, vamos a instalar dos temas, o tal vez, en base a dos grandes proyectos, vamos a hablar de cómo el progreso y la medida en que ha ido evolucionando también las ciudades y han tenido que ir modificando su línea arquitectónica, aparecen estos grandes colosos y tal vez en algún minuto los miramos y decimos, parece que nos pegan mucho con la ciudad. Estamos hablando de la construcción del Molde Castro y también con lo que va a pasar con este famoso y gran edificio, esta torre de Costanera Center. Le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, todos los arquitectos urbanistas que son realmente destacados y que están junto a nosotros. Fernando, bienvenido. Luis Eduardo, que también está acá. Y don Daniel Pau, que ya se repite el plato en esta mesa de diálogo, hoy en otro tenor. ¿De qué manera reciben ustedes, primero que todo, esta noticia que a la mayoría de la ciudadanía, común y corriente, nos sorprendió mucho con esta fotografía del Molde Castro puesto ahí de una manera que prácticamente irrumpe, y en el fondo rompe con todos los esquemas de la ciudad? La verdad es que fue bastante impactante la foto, digamos, y por mi parte me llamó la atención que no hubiera habido información antes. Quizás también hay responsabilidad de uno de estar informado, pero como que de repente apareció esta cosa de 6 o 7 pisos con todo este contexto tan apreciado por todos los chilenos y sin ningún tipo de información. O sea, fue realmente sorprendente. Entonces, ahí se empezó a gestar un movimiento de manera espontánea a través de las redes sociales, después con el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, o sea, arquitectos independientes, los estudiantes, que empezaron a reaccionar, pero fue en el fondo una reacción espontánea por esa foto. Si no hubiera aparecido esa foto, en ese minuto, o sea, el edificio se termina construyendo. O sea, y ahí hubiera venido esta reacción, que ya es un poco tarde, digamos. O sea, hay que reconocerlo, es un poco tarde. No veo muchas alternativas a qué es lo que se puede hacer. Pero bueno, al menos estamos manifestando una opinión contraria a lo que se está haciendo y creo que eso por lo menos nos da una señal que tenemos que estar más atentos a todo lo que pasa con los planos reguladores y con las intervenciones, especialmente en lugares patrimoniales como este. Luis Eduardo, ¿cuál es tu opinión frente a esto? Frente a la aparición de estas obras, como tú mencionabas, esta, Cotarea Center, y otras que aparecen porque también depende de dónde están. Porque obviamente uno podría estimar relativamente pequeñas, pero que están en localidades muchísimo más pequeñas, el impacto es muy alto. Hay 20 horas más grandes, en localidades mucho más extensas, es muy bajo de repente los impactos. Pero hay algo que ocurre ahí, y es que un poco, quizás una excusa un poco débil, y es que la aparición de estas obras, hay que tener presente dos cosas. Una, digamos que no se publicitan, no se comunican, no se dan cuenta, digamos, de las obras, digamos, que tienen un impacto público o de uso público, digamos, a la comunidad donde están. Hasta que ya está hecho. Sí, pero uno podría decir lo que dice Fernando, bueno, como no nos dimos cuenta antes de eso, que es cierto, como no nos dimos cuenta. Pero también hay algo, por ejemplo, a ver, las obras se tienden, por razones medioambientales, por las razones que tú quieras, a encerrarlas. Entonces, por ejemplo... Claro, uno se está pasando en la calle y dice, ¡puf! ¿De dónde salió este edificio? Se está construyendo, se está comenzando a construir, donde tú una especie de un pequeño mall, no sé la magnitud que tiene, esto tenemos que acabar, que hay que averiguar, que está cuando tú en la calle Colón con Padre Hurtado. Pero hay unas grandes mallas, no se sabe nada de lo que ocurre adentro, y uno pasa y no ve, no ve las obras. Entonces, estas mallas son bastante altas. Y qué es lo que ocurre, que hoy día, digamos, la tecnología, digamos, de la construcción, permite acelerar mucho, digamos, los procesos. Y todas estas obras públicas normalmente tienen estructuras como bastante, diría yo, como simples. O sea, simple, lo que llamamos postiviga, o sea, un pilar, una viga, y eso se va a una gran velocidad. Entonces, de repente, digamos, aparecen los edificios sorpresivamente en corto tiempo. No es tan corto tiempo un mes, uno se puede haber dado cuenta. Pero también eso hay que tenerlo en cuenta. Y el otro tema, digamos, de allá de Castro, y es que esa foto se tomó del otro lado, digamos, la tomó mismo Eduard Rojas, si no me equivoco, digamos, porque me lo contó el señor Tusser, arquitecto de allá. Desde el otro lado de la bahía, tiene un nombre más específico. Bueno, pero los habitantes de Castro, que están moviéndose todo el tiempo por ahí, no ven, nunca ven esa cosa. No ven, sí. Claro. Excepto, digamos, los que están, de repente, que viendo por la costanera, donde hay algunos hoteles, algunas cocinerías, hay algunos restaurantes. Digamos, allí, de repente, se ve algo hacia arriba. Pero se ve algo hacia arriba con casas que están entre medio. Eso es un punto. O sea, el impacto de la imagen, finalmente, que nosotros recibimos en esta fotografía, es muy distinto a cómo ellos lo han percibido durante este tiempo. Claro, correcto. En el proceso de construcción. No, y además otra cosa, y es que hubo, a mi juicio, también una publicidad engañosa. Digamos, no recuerdo de qué periódico, colocó, es una especie de render, digamos, de una maqueta virtual, digamos, digital, digamos, del edificio, donde aparece el edificio, después el render sigue y penetra dentro del edificio y lo da a conocer por dentro. Pero la primera impresión de ese edificio es increíble. Es un edificio puesto en una extensión, no hay nada al lado. Esa maqueta tiene dos arbolitos. Pero es completamente irreal, entonces, claro. Dos arbolitos, no sé, impresionante. Dos arbolitos, y allí está. Entonces, si es este edificio, pues, ¿por qué no? Pero claro, digamos, si... El tema era el contexto. Claro, es como decirte, digamos, saca una fotografía, digamos, de un gran crucero, digamos, de estos enormes. Y luego dirás, sí, bueno, sí, ¿por qué no? Pero mete este crucero, diría yo, como en la Rada de Castro, o como me tocó uno la otra vez en Venecia, y es un gigantesco edificio que irrumpe por el medio de la ciudad. Entonces, son realmente percepciones muy distintas y que hay interés también en que no se perciba. O sea, hay interés también en que no se perciba de ese modo. Cosa que, lo que estaba diciendo Fernando Sementocha, los hechos están un poquito consumados. Entonces, después, con los hechos consumados, ya el manejo y el trato es distinto. En el margen que queda. A ver cómo podemos, yo te bajo esto, acá, llegamos a alguna negociación, algún acuerdo, pero radicalmente no va a haber. Daniel, si lo llevamos esto, por ejemplo, a otros escenarios, por ejemplo, en lo que yo trabajo, si a mí me toca ver algo en televisión, un reportaje tal vez mal hecho, una cosa mal editada, uno salta de inmediato porque es a lo que uno se dedica, dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Te pasó eso cuando viste la fotografía del Molde Castro? Yo tengo quizá una perspectiva un tanto distinta. Me molestó. Me molestó porque no me gusta, porque afectó mis valores estéticos, mis valores como arquitecto, como urbanista y como sociólogo. Pero no me sorprendió. En lo más mínimo. Porque la ciudad es como un texto inacabado, ¿no? Nunca se termina de escribir. Y cada párrafo habla un poco de lo que había antes y da las claves de lo que va a haber en el futuro. Y en ese sentido, la ciudad es un reflejo maravilloso de la cultura vigente en la sociedad. Y yo creo que el Costanera Sente y el Molde Castro son piezas que, con una elocuencia maravillosa, dan a entender la cultura vigente en nuestro país hoy día. Nuestro país hoy día todo lo rige el mercado y el mercado manda. Y al mercado le da lo mismo. La memoria colectiva, la historia, la continuidad, la síntesis entre continuidad y transformación, que sería un texto maravilloso. Como cuando habla de literatura, habla de la coherencia de texto. Y efectivamente, un texto para que sea coherente, en lingüística te dicen, mira, el texto tiene que... Claro, cada párrafo y cada palabra habla un poco de la anterior y da las claves para la siguiente. Aquí es lo mismo. Mantiene una armonía. Aquí desaparece una casa de dos pisos, dos casas de dos pisos y aparece una torre gigantesca. Y además, como estamos en una cultura tremendamente individualista y tremendamente competitiva, estamos sometidos, porque para mí lo que estamos viendo y lo que estamos discutiendo, lamentablemente, es nueva arquitectura, en negocio inmobiliario, que es significativamente distinto. Y en el negocio inmobiliario se da una competencia feroz en donde todos están, y yo no estoy aquí para analizar problemas psicológicos que cada uno pueda tener, todos están en una competencia furiosa, por tener el edificio más grande, la torre más alta, el gesto más audaz, para que se aplaudan entre ellos, digamos. Pero nadie se preocupa de la arquitectura. Es más, a mí me sorprende. Hay un falocentrismo evidente en este tema del Costanera Center, por ejemplo, que habla de una actitud muy propia del mercado hoy día. Y discúlpenme que yo relacione cosas que quizás alguna gente dice que no está relacionada, pero a mí no me sorprende que quien construye la torre sea el mismo sector político que acostumbra en este país a decir, mira, me cago en toda la sociedad, hago lo que yo quiero y yo tengo el poder, porque eso es un acto de dominación. Y lo que pasó en Castro es lo mismo. Es lo mismo. Entonces aquí no estamos hablando de arquitectura, mucho menos estamos hablando de urbanismo. El urbanismo tardorracionalista de esta era es precisamente el no urbanismo, la ausencia de planificación. Porque hay que decir una cosa, la ley es la que está mala. Y que permite que esto avance. Mira, aunque un director de obra hoy día, y ustedes lo saben, si le llega un proyecto que en términos formales cumple con la ley, aunque sea un bodrio, no puede no probarlo. Tiene que autorizar. Y más encima, no tienes ninguna seguridad, porque la ley y la capacidad de los gobiernos locales no te da para estar fiscalizando si lo que están construyendo es lo que están construyendo. Y por lo tanto, todos, y esto lo hizo el Contradera Center, lo hizo el Molde Castro, lo hacen todos, todos cambian el proyecto en la mitad y después nos encontramos con la política de los hechos consumados. Pero eso es exactamente el modelo cultural que está hoy día vigente y que es un elemento dominante de la cultura nacional. Y que es lamentable. Y algunos estamos por cambiarla y otros no. Pero hay gente que se siente muy cómoda. ¿Cuánta responsabilidad? Yo voy a compartir algunas cosas con Daniel, pero voy a retrucar otras, digamos. O sea, otras no las comparto en absoluto, digamos. Sí comparto que el tema de desarrollo de la ciudad es un tema de Estado, es un tema de interés público. No puede estar en manos de gobiernos de turno, sin duda, digamos. O sea, esto deberá ser un grupo, un comité, un equipo, lo que sea, un comité técnico con mucho conocimiento porque cada decisión que tú tomas respecto a la ciudad repercute en los próximos 50 años. Dura mucho más que un periodo de gobierno, está claro. Dura mucho más, o sea, dura 10 periodos de gobierno. Entonces, no puede llegar en manos de un periodo de gobierno que probablemente, o sea, perdón, de un tipo de gobierno, de un modelo de gobierno que probablemente en cuatro años más no esté y en los otros cuatro a lo mejor vuelve. Entonces, la ciudad va y viene. O sea, eso no puede ser. Pero por otro lado, yo no mezclaría temas como que hoy día estos dos edificios responden a una lógica de gobierno como lo planteaba Daniel. No, de cultural. Yo hablé del modelo económico. Esto trasciende a cualquier tipo de gobierno. que de una u otra manera estos dos permisos están aprobados, o sea, que seguro que... y hubieran pasado con Lagos, con Bachelet, con cualquiera. O sea, es que el modelo no es distinto. el Costanera Center es un edificio que lleva 18 años en proyecto. 18 años haciéndose proyecto. Ha tenido diversas modificaciones. Pero esos 18 años bajo el mismo, bajo la misma matriz cultural. Yo no hablé de gobierno. Puede ser. Puede ser. Yo hablé de un elemento de cultura nacional. Sí, pero yo no mezclaría las dos cosas. Yo creo que son dos problemáticas urbanas distintas. Porque una es que desde la enseñanza de la arquitectura, desde el primer día que tú entras a una escuela de arquitectura, te enseñan que tienes que entender las variables del uso, del usuario, del contexto. En el Mall de Castro el uso y el usuario están perfectamente entendidos. Ellos necesitan tener espacios de recreación, espacios donde comprar, necesitan tener un lugar cerrado con calefacción en invierno, con aire acondicionado probablemente en verano. ¿Por qué no? Entendiendo las condiciones del lugar también climático. Pero el contexto no está comprendido. O sea, no la comprensión del contexto. No la comprensión del contexto. El Costanera Center es una situación distinta. Yo creo que ahí el contexto no tiene un valor patrimonial como tiene el de Castro. Pero sí hay un tema de todo el impacto vial que va a generar que probablemente no está desarrollado. O sea, efectivamente, ellos desarrollan el proyecto de acuerdo a toda la normativa. Seguro que el Costanera Center respeta toda la normativa vigente hoy día. Probablemente habría que revisar esa normativa. ¿Las cumplen para la aprobación y después hacen otra cosa? Después lo cambiaron. El proyecto más tiene una cantidad de... El Molde Castro, el Molde Castro, sí. No, no, y el Costanera Center también. No, también lo cambió. Pero aquí... Hubo lo que están haciendo en este momento en Castro, como la situación de ampliación de obra y con eso se transformaron todo. Pero hay algo que me gustaría tomar de lo que dijo Daniela y que me parece que está como en el centro digamos hoy día del tema y mirando a futuro. Le hablaba como un tema cultural. Es cierto, es un tema cultural. pero yo me gustaría como a chicos y un poco más de la chica. Yo creo que un tema digamos nuestro como sobre el ejercicio del poder. No estoy hablando solamente del poder de una autoridad sino que el poder que cada cual tiene tiene una cuota de poder y cómo utiliza ese poder, esa cuota de poder que cada cual tiene. Y esto digamos es la manifestación de un país digamos que no desde ahora yo creo que hace ya varios años. Es como de crecer a como de lugar. Es decir digamos no hay límite no hay norma no hay criterio para crecer. Hay que crecer a como sea porque eso da cuenta digamos de que de dar señales a índices favorables también en el contexto internacional digamos que es un país que crece. Hoy día como aparece en la prensa digamos que no sé quién un economista que dice digamos Chile es el único país latinoamericano o sudamericano no me acuerdo bien digamos que está como en umbral desde un país desarrollado. Entonces eso es un anhelo diría yo como terrible y digamos y que da lugar a cualquier acción y a cualquier situación. Y muy ligado a esto también la misma obsesión digamos que en Chile por los rankings. Es decir digamos hemos visto la discusión entre las universidades el año pasado digamos el tema de los rankings hay que rankearse digamos internacionalmente con qué parámetros con qué parámetros se van a hacer los rankings dan lo mismo hay que aparecer en no sé dónde y eso se hace de cualquier modo y de cualquier manera porque así hay que hacerlo y eso no es así mira bueno hoy día me mandé una carta de una columna digamos ojalá que todo el mundo la conociera una columna de Cristian Banque que habla hasta de los gigantes egoístas que encuentro notable va al hueso del problema va al hueso del problema es decir digamos no logramos y aparentemente tanto poco nos interesa articular una cosa que es buena que es emprendimiento con bien común o sea las cosas van van distintas van por lados cada uno va por su propia pista no sé más bien más que un tema legal es un tema ético de la sociedad y eso ya no importa digamos no importa nada lo que importa es complejo porque mira yo discutiría si el Moldecastro efectivamente reconoce la necesidad del usuario porque el usuario no es solo el que va a ir a comprar el usuario también en la ciudad el usuario también es una cultura el usuario también es una vocación del lugar en el costadero hacen tener menos a uno o sea está calculado que el gallo que se estaciona en el último subterráneo se va a demorar más de una hora y media en hora pico en salir a la superficie cuando salga el trabajo o sea la verdad es que yo no sé si eso puede ser una preocupación por el usuario es que yo creo que este es el problema y que nace desde las escuelas de arquitectura yo no estoy tan convencido en que todas las escuelas de arquitectura hoy día enseñen lo que usted está planteando que nos lo enseñaron a nosotros no tengo la menor duda que es un tema que tiene bastante que ver con la ética también si la ciudad perfectamente es este texto inacabado que tiene síntesis entre continuidad y transformación o es un resultado para la obra y si el protagonista porque esta es la discusión histórica en la arquitectura acerca de si la arquitectura es arte o es disciplina porque en el arte el protagonista es el artista en la disciplina de la arquitectura el protagonista es el usuario y en la ciudad debería estar al servicio de exacto pero cuando alguien considera que la obra de arquitectura es arte el protagonista es el arquitecto y el dueño del negocio inmobiliario y él pone las pautas y el resto del usuario no existe yo creo que hoy día eso está en tensión hoy día yo no sé por ejemplo si la ciudad es este continuo o un receptáculo para que cada uno ponga trata cada uno además tratando de diferenciarse del resto de la ciudad y de ser la obra más la obra más distinta la más alta la más y eso no estaba en los anales de la arquitectura pero se ha ido cambiando porque eso también tiene que ver con los valores sociales Fernando te voy a pedir que le respondamos a Daniel en el siguiente bloque te parece hacemos una pausa estamos en esta mesa de diálogo desde la confitería Torres a través del mostrador TV saludamos a quienes también se conectan con nosotros a través de las redes sociales y comparten esta conversación en torno a estos grandes colosos que en este minuto están irrumpiendo nuestras ciudades y queremos descubrir si finalmente van a lograr de alguna manera hacer este vínculo con una ciudad que ya tiene cierto estilo y que por supuesto no queremos que se pierda ya regresa mesa de diálogo MBA Especialidades Médicas y Odontológicas Diplomados y Magister Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas Programas de alta especialidad y nuevas tendencias Si sabes lo que quieres Encuéntralo en posgrados Universidad Mayor Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes Estás viendo Mesa de Diálogo Segundo bloque de Mesa de Diálogo desde la Confitería Torres y a través del Mostrador TV Recuerda que a través de las redes sociales te puedes contactar con nosotros mantener también un poco el hilo de la conversación hacer tus aportes discutir y que también es lo que nosotros buscamos plantear un tema sobre la mesa no solo nuestra mesa de diálogo sino también en las casas Hoy estamos centrados en la arquitectura y en la aparición a raíz de que a muchos nos causó impacto la construcción del Molde Castro un poco hemos desde ahí derivado en la manera en la que hoy día también Daniel te planteaba que no estoy muy seguro de si las escuelas de arquitectura realmente enseñan esto que me parece tiene bastante que ver también con la ética en la manera de aplicar la arquitectura y que esté realmente en servicio de la ciudadanía respecto a la escuela de arquitectura Luis Eduardo podrá hablar de lo que enseñan en la católica yo puedo hablar de lo que enseñamos en la mayor y yo enseño como me enseñaron a mí pero uno independientemente de lo que le ha enseñado puede establecer cuál es en general el parámetro con el que se está trabajando si lo que pasa es una pregunta concreta ¿hay un curso de ética profesional en la malla? no no lo tenemos en la chile había y los acá tenemos un curso de formación general o sea la universidad tiene un curso de formación general donde está la ética o sea pero un curso un curso optativo digamos que los alumnos lo pueden tomar o no pero la ética no debería ser optativa si es que en nuestra sociedad optativa si pero es que lo que pasa es que es que hay una ética que va relacionada a tu profesión exactamente y que es parte de tu formación o sea a ti te enseñan a hacer arquitectura o sea todos aprendemos a hacer arquitectura o sea y te enseñan desde desde una base ética digamos o sea tus profesores o sea nadie te enseña a sentarse en el piano como dice Daniel digamos o sea nadie te enseña a saltarse la la regla a saltarse la ordenanza nadie te enseña eso digamos si tú lo haces después eso no es producto de que te lo hayan enseñado o no eso uno lo aprende en las leyes yo creo sí en las leyes es lo que dice Daniel que la arquitectura necesariamente es un reflejo de la cultura Daniel lo explicaba mucho mejor que yo o sea ya hay una frase que ahora no recuerdo de quién es Daniel a lo mejor me puede ayudar que la arquitectura es el testigo más insodornable de la historia refleja refleja exactamente todo lo que pasó en un periodo cultural determinado pero esto esto como de de demonizar la arquitectura que se está haciendo hoy día no sé si es tan válido porque así como es un testigo de la historia habrá que evaluarlo con una cierta distancia crítica digamos porque la arquitectura que se hace hoy día por un lado es también parte un poquito del ego del orgullo de este país desarrollado pero Chile ocupa hace mucho tiempo hace mucho tiempo imágenes para publicitar Santiago imágenes de Sanjatan por ejemplo que es donde hay donde están juntas la mayoría de las torres y cuando esté el costo de la gente te aseguro que va a ser la postal de Santiago pero te lo he firmado que va a ser la postal de Santiago y a ti qué opinión te merece eso que sea esa la imagen es que una cosa que tú puedes manejar o no o sea tú puedes manejarlo desde tu punto de vista y tú no sacar esa foto pero la arquitectura no es sólo el edificio no es sólo el objeto casa o el objeto edificio la arquitectura también son las autopistas las autopistas son parte de un urbanismo tardorracionalista que dice que la ubicación ya de los edificios no importa porque yo puedo vivir lejos y me meto en una cápsula y puedo viajar horas a mi trabajo pero eso es una ciudad significativamente distinta que no es sustentable la ciudad a pie esa donde uno se baja y puede ir al colegio a no más de 15 minutos que puede ir al consultorio a no más de 10 desapareció y eso es un tema también que tiene que ver con la arquitectura cuando nosotros privilegiamos esta ciudad difusa que la define el mercado aquí no hay planificación la verdad es que en nuestro país hablamos de planificación y todo lo que digamos se nos queda corto cuando tratamos de hablar de planificación porque efectivamente los usos de suelo están todavía definidos por la rentabilidad a pesar de que la política nacional de desarrollo urbano en el 79 que así lo decía textual el uso del suelo urbano se definirá por la rentabilidad fue derogada en el 85 y después hasta que no la logró cambiar fue derogada por lago aunque no volvió a dar política pero la sigue definiendo la rentabilidad la rentabilidad futura ¿quién se hubiera imaginado hace 20 años atrás que la ciudad la ciudad industrial de Huechuray iba a estar ahí la ciudad empresarial la ciudad empresarial era un vertedero o sea efectivamente sí, tenía muchos tenía unos problemas en Napa gigantes de hecho perfecto sobre el tema este y cuando hablaba Daniel de la ciudad que son las autopistas etcétera vuelvo también al punto inicial digamos como esto de enviosar y idolatrar el crecimiento a toda costa a toda costa a toda costa a toda costa puede ser eslogan a favor también y a esto van un nuevo eslogan eslogan por ejemplo nadie reacciona en contra y le parece todo muy bien y ha sido un eslogan en casi todas las universidades digamos que estamos viviendo lo que llaman la sociedad del conocimiento ¿quién va a discutir digamos que algo una virtud que es algo bueno no sé pero de repente se comienza a construir todo en función de eso entonces ¿qué es lo que ocurre? la sociedad del conocimiento significa digamos que los que conocen son los que pueden tomar las decisiones adecuadas entonces todo se hace para facilitar la toma de decisiones para facilitar la toma de decisiones implica que yo tengo que hacer una autopista porque ese que toma decisiones tiene que ser eficiente y trasladarse rápidamente de un punto a otro porque la decisión no puede quedar pendiente el que no toma decisiones bueno se puede ir por la carretera y en mí no importa mucho de repente todo esto sin ser declarado existe subyace en todo nuestro equipo y digo no solamente en Chile vamos a otros lados también lo que pasa que hay pueblos que tienen una historia que la respetan y la tienen metida en el esto personal y tú vas a México todo mexicano digamos tiene un valora fuentemente como sus raíces aquí nadie valora mucho sus raíces todos somos pueblo nuevo lo que tú quieras y también en Europa también porque tiene una historia larga y va quedando metido en la sangre en el cuerpo en la carne de cada cual y por eso digamos desde allí no ocurren cosas no porque hay una legislación ni una estructura social distinta sino porque está metido un poco como en la carne aquí no hay nada metido en la carne nada entonces todo es posible y cuando todo es posible el que tiene esa pota de poder es el que opera sin los límites es más yo quiero dar un dato mira en el 80 en esta ciudad había 1,2 viajes diarios por persona ya en el 2006 había 3,3 viajes diarios por persona de promedio estamos hablando de los traslados cotidianos de los traslados cotidianos el 20 y el 19 7,7% de los viajes que se hacen en el día en la ciudad de Santiago son por educación son para ir a buscar colegio el Transantiago arroja una pérdida de 50 millones de dólares mensual aproximadamente con un mes de pérdida del Transantiago a mí me encantaría que alguien me dijera y yo tengo la respuesta cuántas escuelas podría poner yo en la periferia para evitar ese 19,7% de viajes diarios y qué impacto tendría eso en el Transantiago pero nadie discute la capacidad de intervenir en el territorio mediante la arquitectura pública para evitar los viajes y hacer una ciudad más sustentable porque hoy día preferimos destruir el patrimonio urbano y arquitectónico construyendo autopistas ampliando calles que es una forma de entender que es de esto de este urbanismo yo diría neoliberal que no tiene preocupación por el patrimonio no la verdad que hoy día la respuesta más fácil es PRM100 10.009 hectáreas para crecer cuando tenemos todo Quinta Normal o sea una cantidad de hectáreas adentro subutilizada que nos significaría mucho menos costo pero ¿por qué lo hacemos? porque para el mercado es más fácil ir a urbanizar afuera donde la tierra es barata porque aquí tendríamos que hacer negocios de otro tipo y porque las viviendas sociales que quedan en la periferia porque es el único lugar que esta es la discusión de Peñalolet donde la política de vivienda paga el metro cuadrado la vivienda social no puede pagar el metro cuadrado del centro para poner viviendas sociales pero creo que los pobres vivirían bastante mejor en viviendas sociales que serían más caras pero que podrían estar con toda la mano porque mira una vivienda de oro hecha en mármol viviendo en 5.000 metros cuadrados en la afuera de Santiago es una pésima vivienda cuando se te agreganta tu hijo con un hueso de pollo y se te muere y no tenemos que ir al cerca exactamente o sea la vivienda no es el que tocas la vivienda es el lugar en torno al cual gira la vida y eso es lo que no entendemos Daniel ya que tú hablas precisamente del tema de la discusión frente a estas situaciones estamos en un minuto en términos en general en nuestro país en que la palabra discusión también se ha puesto sobre la mesa venimos el año pasado con el tema de las manifestaciones venimos en este minuto con el tremendo problema en Aysén y donde se habla también sobre discutir sobre lo que a las regiones también extremas les hace falta está el tema del aborto terapéutico y también se dice que es necesario por lo menos entablar la discusión ¿hay discusiones frente a lo que como ciudadanos necesitamos en términos de arquitectura? ¿de qué manera también la ciudadanía se involucra o no se involucra en la toma de decisiones de lo que se quiere construir? es que te digo para la toma de decisiones perdón que te lo apunte a Daniel pero voy a... lo pongo sobre la mesa lo tomo a raíz de lo que Daniel decía pero yo te tomo la palabra estás tocando un tema Trier y yo que tenemos que resolverlo luego lo antes posible si no estamos Trier y yo como ante una perspectiva muy oscura y es sobre el tema de la participación digamos ciudadana que de repente una palabra que de repente se usa para cualquier cosa hay que tener mucho cuidado participación ciudadana no significa Trier y yo como que tenemos más tremendas grandes asambleas y que se hay plebiscitos por todas para cuantas cosas que junto con participación va el término vinculante la participación es entrar desde el inicio en un proceso digamos y digamos y contribuir digamos a la toma de decisión final sobre aquello que hay que hacer cuando fuimos ahora a llegar digamos a la carta confirmada por una cantidad importante de arquitectos con Fernando Merín y digamos y torcamos a otras personas así que hagamos al ministro tocamos el tema es decir y le trajimos a población algo que podría ser una cierta paradoja entre lo que estamos hablando y es que por ejemplo Estados Unidos que uno diría a ver como imagen pública bueno el país digamos que como de lugar digamos inversión el privado la inversión es el dios digamos que mueve digamos todo el país tiene sin embargo unas instituciones en los municipios en las comunas que le llaman las planes en comisión oye estas planes en comisión se sientan pero con capacidad de toma de decisión todos los actores involucrados con un pacto de una obra ¿quiénes serían todos los actores involucrados? te voy a contar un caso un caso digamos porque está hecho digamos y conozco como ocurrió en Boston hay un edificio muy alto digamos delgadito como un mástil digamos hecho por un arquitecto bien conocido mundialmente que se llama IOMEN PAY que es de una institución digamos norteamericana una fundación una institución que se llama Christian Science entonces ellos compraron en un barrio de altura seis pisos muy denso compraron una suerte como una hectárea más o menos para aquí hacer este edificio y decir un edificio emblemático simbólico de la institución bueno el municipio instala esta mesa este planning commission quiere sentar los mandantes Christian Science el arquitecto Christian Science la comunidad local que en ese momento eran organizadas o sea aquí habríamos juntas de vecinos organizadas y el municipio el mandante esos tres actores básicamente y se comenzó a ir a ver la viabilidad y si era viable de qué manera era viable y aquí se llegó digamos los habitantes digamos del lugar dijeron no digamos a ver sí pero no se compra un hectárea sino que se compran cuatro estoy hablando como una proporción no sé si exactamente es el número digamos de metros cuadrados y hacen acá un parque que era un barrio que no tenía nada un parque y además un parque de flores y lo hicieron y no tocábamos verlo y la comunidad lo usa intensamente está la torre de 20 pisos allí es como una compensación a la comunidad es como te instalo la torre pero hay una proporción entre el suelo que se pone a disposición de una comunidad digamos y un edificio que se levanta y eso es una cuestión que tiene que ser discutido en estas instancias estructuradas y la ley debiera establecer esta obligatoriedad digamos de tener estas estas instancias existen o sea nosotros nos llevamos la sorpresa hace unos meses atrás yo por lo menos me llevé la sorpresa de ser invitado a un consejo de la sociedad civil ¿qué se llama? ah sí justamente consejo de la sociedad civil estaba Arudio Eduardo había decanos de otras tres facultades de arquitectura había juntas de vecinos había movimientos de acción ecológica había movimientos de consumidores en esta en este consejo de la sociedad civil que era para para opinar acerca del plan de desarrollo metropolitano o sea me parece una instancia pero fabulosa fabulosa y me llevé la sorpresa que está determinada por ley existe por ley que se tiene que claro no es vinculante bueno eso es una falla pero ya es un gran aporte que existe que esté el instrumento o sea y que antes nadie lo ocupaba entonces es tanto instrumento y yo pregunté ahí cuánto se va a demorar esto que está que está hablando de desarrollo metropolitano en bajar a las comunas a las municipalidades y también existe o sea existe el instrumento no lo no lo no lo ocupan y no es vinculante o sea pero existe el instrumento si lo ocuparan el plan regulador de Peñalolente aseguro que estaría aprobado y no el plan regulador dame un minutito y lo que o sea lo que más me gustó de ese consejo a la sociedad civil es que no reúne personas sino que reúne instituciones porque las personas pasan yo o sea yo estaba invitado no como Fernando Marín yo estaba invitado como decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Construcción de la Universidad Mayor y Ludo Eduardo como presidente del Colegio Arquitecto pero el que está invitado hoy es el presidente del Colegio Arquitecto a lo mejor en dos años manos va a ser Ludo Eduardo es el Colegio Arquitecto claro es el Colegio Arquitecto es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor es la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile es el Movimiento de Acción Ecológica o sea el que sea su representante en ese minuto porque las personas pasamos las instituciones quedan el gobierno pasa el estado del continuo entonces esa es la lógica esa es la lógica de reunir de reunir elementos que sean estables en el tiempo pero mira la participación en nuestro país no es materia de ley es materia de voluntad política porque todas las instancias de participación que hay no son vinculantes sino que son consultivas al ser consultiva nadie obliga a las personas responsables de los proyectos finalmente a tomar en cuenta y a que esto se exprese en el plan final tanto es así por ejemplo que yo te voy a dar el extremo opuesto de lo que planteaba Luis subsidio de renovación urbana como una recoleta la zona que está definida para el subsidio de renovación urbana que te amplía el subsidio porque tú quieres generar detonar es el barrio Villavista un barrio consolidado con un uso claro tremendamente activo y tú después te cruzás y veis recoleta completa llena de propiedades eriazas de propiedades deterioradas de tremendos sitios y ahí no hay subsidio de renovación urbana y yo te voy a dar otro dato respecto pero además la gente de Villavista indignada porque están apareciendo torres en Villavista y los de Recoleta pidiendo a grito que alguien renueve porque esas zonas están peligrosas porque además son barrios monofuncionales habría que preguntarse quién toma la decisión de dónde se define un área de renovación urbana y por qué no en la comunidad no, porque lo toma el mercado exacto ¿sabe por qué? mira, hoy día el subsidio de renovación urbana tiene la particularidad o la no sé cómo definirlo vamos a dejarlo en particularidad que en los edificios que se desarrollan mejor el subsidio de renovación urbana al menos en Santiago Centro menos del 10% ocupa el subsidio menos del 10% de los compradores ocupa el subsidio porque el subsidio está limitado a que sea tu primera vivienda o sea a que no tengas otra vivienda ¿no es cierto? que tengas un ahorro previo muy menor pero la mayoría sería los que compren aquí o es su segunda vivienda o son para renta pero el 10% ocupa el subsidio de renovación urbana sirve como un incentivo no sé es que no es un incentivo al que compra es un incentivo al que construye puede ser puede ser pero es un incentivo a la oferta no a la de nombre pero el que construye tampoco se ve beneficiado porque no vende más rápido porque tiene subsidios de renovación urbana porque solamente un 10% de los ventos ocupa el subsidio vende más rápido porque está ubicado o sea como tú dices cerca de la vista cerca del centro o sea es que lo que dice Daniel es muy cierto hay zonas del centro de Santiago que tienen un potencial de crecimiento gigantesco que tienen la infraestructura construida que evitarían desplazamientos que no se inundan claro o sea ese es el fuerte que tiene o sea que tiene el centro y por qué los inmobiliarios están en el centro hoy día es por eso porque la gente hoy día arrienda del centro compran el centro porque está a la mano de todo no tiene que o sea tener desplazamientos dentro de dos horas por ejemplo vamos a hacer una pausa esperen un segundo estamos en nuestra mesa de diálogo este es el segundo bloque nos queda un bloque más así que vamos a poder también seguir conversando los quiero llevar también hacia el área de la responsabilidad de todo esto que se dice que se hacen estudios de impacto ambiental cuando hay que hacer grandes construcciones si realmente eso logra alguna algún no sé atenuante para ciertas construcciones o al final las cosas se terminan haciendo igual esta es nuestra mesa de diálogo desde la confitería Torres y a través de El Mostrador TV regresamos con más ya regresa mesa de diálogo estás viendo mesa de diálogo tercer bloque de nuestra mesa de diálogo saludamos tal vez a quienes recién se están incorporando a quienes nos ven también desde otras latitudes y gracias a este programa se enteran de lo que está pasando en Chile ya les vamos a contar lo que está pasando en términos de arquitectura por ahora les tenemos que contar que la Universidad Mayor está con nosotros y que puedes encontrar ahí un sinnúmero de posgrados de distintas especialidades todo lo que buscas por ejemplo hay programas de alta especialidad y también de nuevas tendencias si sabes lo que buscas entonces encuéntralo en posgrados de la Universidad Mayor Luis Eduardo quedamos aquí con el tema pendiente sí a ver quería volver sobre el tema de la participación es cierto lo que señalaba Fernando hace un momento atrás y es que existe una instancia que se llama el Consejo de la Sociedad Civil en cual participan una serie de entidades pero cuando yo toqué el tema hace un momento atrás hablo aquello que tiene consecuencias inmediatamente sobre obras que tienen impacto y no necesariamente sobre política lo cual también me parece muy bueno porque mientras uno no comienza a elaborar la política y no entre fuertemente en los temas de la política todas estas cosas se derivan de alguna política que alguien adopta pero me refiero a casos concretos ese Consejo de la Sociedad Civil en esa mesa éramos como 30 personas 30 personas no pueden trabajar o previamente tú traes algo que alguien trae que se pone a discusión allí no sé que fue un poco lo que se intentó que por lo demás se intentó hablar del Plan de Desarrollo de Santiago pero todos tenían algo más que decir y al final se puso manifestación de los intereses que todos tenían para estar ahí me refiero a cosas como particulares te mencionaba ese caso norteamericano yo te digo habría sido muy distinto el caso del Molde Castro digamos si previamente se hubieran sentado los actores informados informados porque la desinformación que ha habido sobre el tema de Castro ha sido monumental no quiero hablar de un colega tuyo como que hizo un programa de televisión hace hable nomás todo lo que quieras en el noticiero El Mega de hace domingo o domingo atrás que hizo Claudio Sánchez sumamente cerrado y tendencioso le comenzaba a preguntar a la persona usted quiere un sector comercial como si los afuerinos como si los afuerinos que somos nosotros que estamos hablando en este momento lo estuviéramos pauteando te fijas a la persona digamos de Castro qué es lo que necesitan y cómo necesitan y de qué manera no lo que hemos estado fuertemente observando y bastando de postura encontrar es cómo lo han hecho ahora si esos hubieran sentado te fijas digamos ahí en la mesa hubieran discutido digamos de manera informada sobre estos puntos probablemente habría salido otra cosa muy distinta porque si no no habría habido obra tan simple como eso y piensa tú digamos que lo que leo en la prensa digamos la empresa esta PASMAC casi le planteó al municipio le he leído digamos esto o nada es decir o lo hacemos así o no hay o no hay entonces frente a eso frente a la historia digamos que tiene digamos lo preguntaba también Fernando Daniel y tú misma esta situación de precariedad que se vive con la lluvia con el mal tiempo la entrevista de una persona pregunta cuántas veces ha ido al cine entonces comenzamos a cargar a cargar esto y creando un sentimiento sumamente fuerte contra todos los que están hablando sobre el tema y que son los afuerinos que no tienen que uno no entiende nada de lo que a ellos les hace falta a ese nivel hablo yo de la participación y tienen que estar como absolutamente estructuradas y por último digamos sobre el tema y sobre la información algo que también digamos le hicimos al ministerio de la vivienda digamos el otro día y es que estos municipios de localidades digamos relativamente pequeñas comparadas con Santiago no son pequeñas pero comparadas con Santiago tienen muy pocos recursos no tienen recursos de repente para tener equipos digamos totalmente profesionales importantes digamos y de buen nivel tenía yo como que pueden elaborar instrumentos de planificación bueno y sustentable en el tiempo o sea realmente cometen errores te fijas como este tipo porque no hay no están los recursos te fijas para ellos entonces hay que colocar los recursos los recursos no pueden ser simplemente los recursos que quiere el propio municipio un municipio pobre jamás los va a generar que hay algo que tiene que ver con lo que tú preguntaste antes de irnos a la pausa tú dijiste bueno y qué rol juegan todos estos estudios de impacto ambiental de impacto vial logran mitigar logran ayudar aquí hay un problema serio en la institucionalidad nosotros somos un país tremendamente atrasado en la institucionalidad medioambiental partimos 30 años tarde que todos los otros países de la región y por qué digo estamos en un problema porque primero no hay una línea base medioambiental que sea oficial al no haber línea base medioambiental oficial no hay límite cada dueño del proyecto hace la línea base porque contrata él el proyecto del estudio de impacto ambiental o el del estudio de impacto vial tan así que en Pascualama el primer estudio de impacto ambiental de Pascualama no tenía declarado los glaciares porque si tú eres el dueño del proyecto y sabes que eso es un problema le decís al que hace el proyecto no lo ponga entonces primero línea base medioambiental del estado segundo el que hace los estudios de impacto debe ser el estado con cargo al propietario pero encargarlo él porque si el dueño del proyecto contrata a quienes lo van a evaluar no puede ser juega y parte no, está claro no puede ser juega y parte entonces aquí tenemos una inmadurez de entender el tema del impacto y de cómo se mitiga con participación de la comunidad que finalmente nos estamos a ver contando cuentos y eso es porque finalmente vuelvo a decirlo al centro está la economía y no el ser humano al centro de la discusión en nuestro país hoy día está la economía no el ser humano todos discuten si es bueno si vamos a crecer si vamos a... nadie discute por ejemplo el tema de las regiones también es un problema de modelos esto no es solo Aysén cuando tú como Estado defines que no van a haber subsidios regionales para actividades que por sí solas no se sostienen porque el mercado no las toma porque no son rentables o sea ¿quién va a poner una universidad privada en Puerto Aysén con 60.000 habitantes? nadie si en Puerto Aysén no llega el Estado a hacerlo no va a ser nadie entonces si tú estás convencido por una sobre ideologización de carácter neoliberal que ahí no tiene que haber un Estado fuerte que sea capaz de suplir las necesidades que el mercado no va a ser porque no es rentable entonces eso pasa y sabés que el problema no es solo por Toysén anda a ver lo que está pasando con Freirina anda a ver lo que está pasando con Purén anda a ver lo que está pasando con Lumaco anda a ver lo que está pasando con todas las comunas que no han sido capaces de subirse al proceso de la globalización y te vas a dar cuenta que Chile tiene una decisión tremendamente importante que tomar o nos dedicamos a tener más Estado para solventar la vida en los lugares alejados de los procesos exitosos de globalización o cerramos el 70% de las comunas de nuestro país que están perdiendo población porque los viejos no tienen nada que hacer y están esperando morirse ahí no se atreven a irse y los jóvenes no tienen a qué quedarse porque el mercado no llega no paga las cosas que hoy día están entonces finalmente te vayan los pueblos chicos a Montepatria te vayan te puedo nombrar una cantidad yo la verdad que me ha ido a eso efectivamente hoy día tenemos un país que se está despoblando con problemas de soberanía o sea en Mañiguales en Puerto Aysén o en Caleta al frente que solo se puede ir en un balón de gas te salga cuatro veces el valor porque te sale tres veces el valor el balón de gas y tenés que además pagar una camioneta para poder ir a buscarlo a la ciudad donde está porque en tu ciudad no vende nadie balón de gas necesitamos claro que cuando últimamente bueno no últimamente pero en general en estos temas cuando se habla del desarrollo y el progreso y el avance económico de los chilenos es el avance económico en general de los santiaguinos y estamos bastante dejando de lado lo que pasa en regiones ahora se ha salido un tema que el molde Castro yo creo que que ha venido a despertarnos un poquitito yo creo que ha sido bueno que haya aparecido este edificio desde el punto de vista que tenemos que empezar a preocuparnos ahora de otras zonas patrimoniales que pueden no estar protegidas porque yo me llevé la sorpresa por ejemplo de enterarme ahora que los palafitos que son la postal también de Castro no tienen ninguna protección no son o sea en cualquier minuto no son zona típica no son legalmente no existen no existen no existen no son patrimonio arquitectónico ni conservación arquitectónica ni zona típica ni edificio de interés nada tú no puedes lograr ningún crédito digamos personas que viven ahí lo conversamos en nuestro día con penales ningún crédito porque no tienes no existen o sea digamos alguien quiere reparar esto reparar qué esto para el efecto sí pero es que legalmente no existe porque no hay tierra no hay propiedad tiene permiso no hay propiedad porque sube la vallada y se acaba el terreno ya no tiene el link no existe propiedad sobre eso o sea no hay un polígono que se puede identificar pero fíjate fíjate que eso 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 nos puede hacer preguntarnos si es que si es que por ejemplo en San Pedro Atacama o sea hay alguna alguna normativa que la proteja o o de repente va a aparecer un mall de San Pedro claro o sea yo no sé si es que tiene alguna normativa diría San Pedro Atacama entonces eso más que esperar a que aparezca el mall en San Pedro Atacama que puede ser porque porque a lo mejor la gente de San Pedro Atacama también necesita un cine también necesita cosas no es el mall que estamos discutiendo porque si ese mall hubiera sido enterrado dos pisos y hubiera sido claro no pasa nada claro no lo estaríamos discutiendo nadie estaría discutiendo o sea el volumen el volumen o sea la volumetría la falta de respeto al contexto eso es lo que estamos discutiendo entonces si es que viene otra falta de respeto al contexto en San Pedro Atacama o sea ahí vamos a estar de nuevo alrededor de esta mesa lo de Castro lo de Castro ya es un hecho lo de Castro ya es un hecho ¿no? o sea el libro está construido hay instrumentos hay instrumentos que en la ley te permitirían incluso dar orden de demolición si efectivamente está construido en una forma distinta ¿y quién va a ser el que va a tomar una medida así de impopular? no pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? la pueden tomar la pueden tomar pero dos meses después va a estar aprobado el proyecto de modificación porque la ordenanza que hoy día rige el terreno donde está construido el mall de Castro permite lo que están haciendo o sea lo único que están en falta hoy día es que presentaron un proyecto de cuatro pisos se lo aprobaron y durante la construcción decidieron llevarlo a seis o siete digamos pero la normativa permite hacer ese edificio de seis o siete pisos lo que debieron haber hecho ellos es van a pagar la multa claro o sea hoy día van a pagar la multa probablemente hasta paren la obra paren la obra mientras aprueban el proyecto de modificación que se los tienen que aprobar porque la normativa lo permite y lo van a seguir construyendo hoy día yo creo que son hechos consumables mi grupo de arquitectos de Castro en este momento en eso están más concentrados a ver qué se puede hacer con lo que se tiene entre manos y es no, hacer mucho digamos el campo digamos de acción que pueden tener pero se quieren centrar en que todavía no está resuelto digamos a propósito de los estudios el estudio de impacto digamos vial entonces tiene que haber obra de mitigación entonces se quieren montar sobre el tema de las mitigaciones para ver si podría haber obras de demolición una buena obra de mitigación en el caso del modo de Castro sería que ellos construyeran el puente de Chacal con costo al proyecto claro con costo al proyecto claro pero fíjate que tú planteabas como para esta segunda tercera digamos pata de este encuentro el tema de los estudios hay una primera cuestión que debería hacer con todos los estudios es transparentarlos es decir más allá es decir que están mal hechos que transparentarlos vamos a la ley de prohibida encima veamos que no haya cumplimiento de interés también en medio y no transparentarlo una vez que están aprobados sino que transparentarlo cuando se presentan es decir cosas que hay opinión entonces realmente están terminados bueno tú te enteras pero ¿qué le vas a hacer? te enteras y después alegas puedes discutir todo lo que quieras pero no producen ningún efecto concreto y a mi juicio debería ser absolutamente exigible a todo edificio público o sea público me refiero no solamente propiedad pública sino como de acceso público que tengan que tener estudios de impacto ambiental digamos todos porque el medio ambiente no es solamente medio ambiente climático energético sino que es medio ambiente construido medio ambiente cultural medio ambiente digamos de identidad hay un montón de temas involucrados y tienen que formar parte digamos de esto y hay un tercer estudio porque tiene que ver con las inversiones del Estado fundamentalmente que es digamos los estudios de rentabilidad social de los proyectos hay un arquitecto en Concepción a quien yo le agradezco mucho que nos haya puesto como en la agenda digamos el tema y tengo pendiente digamos trabajar con hacer trabajar con presentarlo digamos al gobierno que me hacía ver digamos que se llama Sergio Vares y le hablemos del nombre digamos que me hacía ver digamos que estos estudios de rentabilidad social en verdad son estudios siempre estudios de rentabilidad económica o sea digamos a ver qué impacto produce como en la persona no hay ninguna medición de ese orden mide digamos los impactos en cuanto digamos si yo te quedas en mejor o peor situación económica pero eso es lo único social del impacto en la persona señores hemos llegado al final de esta mesa de diálogo seguramente podríamos seguir conversando acerca de este tema porque creo que hay muchas más aristas me quiero un poco hacer un resumen de algunas de las frases vertidas en esta mesa la ciudad es un reflejo de la cultura nos dice Daniel Jauwe a veces no estamos discutiendo en esta mesa arquitectura sino más bien el negocio inmobiliario que también se ha planteado sobre esta mesa articular el emprendimiento pero junto con el bien común tal vez es hora de hacer un examen de conciencia la eficiencia energética las huellas de carbono que es lo que va a pasar con eso también en esta construcción y Fernando que nos dice la arquitectura es testigo insobornable de la historia y bueno vamos a ver qué va a pasar con esta historia en lo que va a ocurrir los próximos días con lo del molde Castro y qué va a pasar aquí cuando tengamos ese coloso instalado ya ahí funcionando en Providencia antes de despedirnos les quiero agradecer a todos por estar junto a nosotros y como siempre tenemos regalos de Feria Chilena del Libro este libro que está acá que dice la física del futuro como la ciencia determinará el destino de la humanidad y nuestra vida cotidiana en el siglo XXII para usted va de regalo este libro que está buenísimo ya lo estuvimos revisando con imágenes preciosas acerca de la madera muestra los ejemplos más bellos e interesantes realizados en madera para diseños de interiores y de arquitectura va por aquí de regalo y te dejamos este de la casa sostenible Daniel para ti que tiene que ver con guía imprescindible para construir una casa ecológica así que va por allá que estoy entregando mañana es sobre sostenibilidad de las políticas habitacionales en Chile bueno algo de ahí va a servir de todas maneras entonces algo va a servir gracias a los tres por estar junto a nosotros por permitirnos debatir sobre estos temas y bueno a cruzar los dedos porque de verdad la cosa no se da tan compleja en términos arquitectónicos para los ciudadanos somos los que habitamos aquí depende de los ciudadanos depende de los ciudadanos tienen que seguir por el camino de los estudiantes de los ayseninos de los calameños tienen que empezar a manifestarse y a tomar su destino en las manos hay que atreverse a ser protagonistas de la propiedad el problema es que los ciudadanos de Castro van a hacer una marcha a favor del MOL o sea eso no tengo ninguna duda digamos entonces ahí entra el tema que hablábamos antes de la de cómo se hace tendenciosa una noticia que es lo que decía Luis Eduardo vamos a seguramente seguir en alguna otra mesa de diálogo conversando acerca de esto libros de la Feria Estila en el libro que nos acompaña y que también es parte de la tradición de lectura de nuestro país ellos están juntos nosotros en esta mesa de diálogo como siempre hacemos desde la confitería Torres y a través del Mostrador TV nos vemos en la próxima ¡Gracias!